¡Hey! Bienvenidos gente de todos los rincones de la galaxia a este vídeo en Dishonored 2 y estamos aquí para continuar La verdad lo siento por no dejarlo en una parte tan crucial en el episodio anterior, pero estaba quemado de morir tantas veces Así que venga, continuemos, que tenemos que rescatar a nuestro fiel amigo Sokolov, que el pobrecito se la ha jugado muchas veces por nosotros y nosotros cero por él Así que venga, me he dejado el talismán arriba pero no creo que pase nada Eh... vale, 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 venga Ten cuidado, esto se diseñó para probar los límites de los soldados mecánicos, es muy peligroso No me jodas que... Si de verdad buscas a Sokolov, ese viejo latoso está aquí, en alguna parte No me jodas Ah... Ah, a tomar por culo Tengo que bajar ahí abajo Y jugármela con todos los putos robots Con los go-bots Tú estás loco Yo ahí no bajo ni de Blast Bueno, pues nada pues Habrá que hacerlo, no queda otra Bueno chicos, ha sido un placer conoceros No me jodas Iniciando demostración de navegación números Reconfigurando sala de demostración Reconfiguración abortada ¿Cómo que abortada? Hostia puta, ya ves ¿Por qué el robot te está esperando ahí? ¿Por qué? Me da mucho miedo, tío, no quiero entrar de verdad Me da mucho miedo el robot Me da mucho miedo el robot Es peor que Terminator Uno y dos juntos ¿Qué hago? Ese robot Vale, el robot Vale, la máquina ha detectado Algo Algo O sea que el robot puede mirar Tanto por delante como por detrás Madre mía Estamos en la mierda Es que no puedo usar la visión Tenebrosa Porque la visión tenebrosa No les afecta O sea no me enseña la ruta Porque no son personas orgánicas Y no puedo leer sus pensamientos Que si, la máquina que le follan Hostia puta, no me jodas Un gobot Me voy, vale No me hagas esto No Vale, el robot está encerrado Muy probablemente vendrá en un momento Así que vamos a correr bastante Si nos importa Mil rotaciones No me jodas ¿Por dónde se entra esta sala, tío? Las torales de madera ¿Dónde están las torales de madera? Antes He visto Venga, toma por culo Ah, no, no, no Mira que se me ha abierto el menú de Steam Vale Toma Ay, y no Mira, me he quedado el botón Eh, jilipollas Toma Un regalo Ah, uno de tus ingenios Ah, uno de tus ingenios Ya Ya no le mato Ya no le mato Eh Vale Mierda Cuidado Eh Toma, toma por culo No, 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 no Pero por qué ¿En serio, tío? Oh, gracias a Dios A tomar por culo Ah, un gran espectáculo Has derrotado a uno de mis soldados mecánicos O eso parece Sorprendente para una persona criada entre algodones Ojalá te follen de verdad Pero muy fuerte además Lo recalco pero muy grande Ojalá te ven por el culo Madre mía, no quería hacer esto Sokolov, dime que estás vivo Por favor Dime que estás vivo Por favor Sokolov Soko, porfa Hola Hostia, vaya manchotilla de la cara Madre mía También visitaré a Jindosh, viejo amigo No jodas que se ha muerto No Sokolov No No jodas Se ha muerto No Ahí estoy consciente, vale Hostia O sea Me acabo de encerrar porque soy gilipollas, ¿verdad? Me acabo de encerrar O sea Sokolov puede salir de aquí perfectamente A mí no me jodas Sokolov aquí no está encerrado Vamos para allá No recuerdo cuál era para... ¿Era este quizás? Puede ser Es que no recuerdo cuál era el camino de vuelta Si soy muy sincero Madre mía, Sokolov Como se trata de estar mayorcito, compañero Un payaso, vada ¿Qué tengo que hacer? Salía de la sala de demostración Vale, quédate ahí Vale, uno menos Esa tiene casco Yo Madre mía Mato de un flechazo en el pecho, chaval Más quisiera mucha gente matar de un flechazo Y no No lo voy a recuperar ningún pirote Así que Vale Hola ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Ala No me has avisado, perdona No me has dicho nada Así que te ven por el culo Ala, venga A sobar Es que quiero ver si hay algo que pueda pillar por aquí Que a lo mejor con un poco de suerte hay cosas que puedo pillar Hostia Hola Venga Una a dormir Y tú también a dormir Eh, bueno A ti primero te robo por si acaso ¿No puedo robarte? Jo, tío No puedo robarle ¿Por qué no puedo robarle? ¿Qué es esto, tío? Ah, me dejabas robarte, ¿no? A ver qué me has dado Estimado señor Adro Será un placer Recibirle para ofrecerle Una demostración personal De mis soldados mecánicos Al tomar la posesión de los Suyos Como debes saber El coste es especialmente elevado Pero una vez Vea en acción Una de mis O sea, una de mis creaciones No podrá resistirse a adquirirla Luego que venga En la fecha acordada Entre las dos Y las tres de la tarde Es importante que llegue puntual O de lo contrario Podrían confundirle Con un intruso Kirin Jin 2 O sea, esto básicamente Han venido a comprar los robots Vaya cabrones Bueno, voy a matarles Pero Ya se ocupará La justicia De De ellos Es más Toma Capullo Lo que estaba diciendo ¿Dónde está La runa? Está arriba No la puedo pillar ahora Ahí hay una El problema es que hay una barrera De estas Y no voy a No voy a molestarme Ay, no Mierda Esto lo voy a cambiar A la sala Ay, si puedo Oh, vale, vale, vale Tengo una idea Tengo una idea Porque voy a esquivar ¿Os acordáis que Yo con Sokolov No puedo esquivar Toda la sala Con este electrocutado Así que Vamos a coger A mi amigo Anthony Sokolov Mierda Ah, tengo que hacer Una gilipollez Le he matado Bueno, mejor Así puedo repetir Toda esta zona Qué pena, tío Le he matado Sin querer No quería hacerlo De verdad Joder, tío Está muy delicado El Sokolov, tío Está muy delicado Has liberado A Anthony Sokolov Pues mea Venga, venga Ven Uno menos Uno menos Y vas a ver Hola Vaya hostia Vale Ahora lo que tengo que hacer Es coger a Sokolov Pero antes de llevarme A Sokolov Lo que voy a hacer es Dejaros inconscientes Hola Que te calles Ven pa'ca Vale Vale Otro menos A ver Ya me voy a encargar De vosotros Mira Mira que rápido paro Tú Al suelo Al suelo Cabrones Sois 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 mi pase De salida De salida De aquí Vale Esto me da igual Ahí estamos Podría matarles Pero no voy a matarles Soy mejor que todos vosotros juntos Jajaja A la cabeza Un pescado A ver Vamos a coger a Sokolov Que me lo hay que llevar conmigo Sokolovete Ya se te estás pegando Una soba de puta madre Pero vámonos por aquí Podría subir por ahí Pero como he dicho La arma de rayos La arma de rayetes Es una mierda Así que mejor si vamos por acá Que yo creo que va a ser lo mejor Vale Súbeme Asciendo Hacia el infinito Y más allá No me jodas Vale Pues creo que le he cagado Incluso más de lo que yo creía Porque a lo mejor Si que nos toca ir por el vagón Tío Mierda Piensa 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 Porque no puedo usar Mis poderes ¿Verdad? Sí que puedo Hostia Soy el mejor Pues no No Estoy yendo Lento No sé por qué Usted piensa que estoy yendo rápido Estoy yendo lento Vale Cuidado Hostia puta La pregunta La pregunta es que cambia esto No de verdad que cambia esto O sea Imagino que lo que hay que hacer es Vale Creo que entiendo lo que hay que hacer El grafito Me ha hecho gracia No puedo salir por un sitio convencional Tengo que ir por otro lado Lo que puedo hacer es Tiro de la palanca Hago así Cambio la sala entera También cambia Imagino su patrón de movimiento Para cargar Para cargar la segunda bobina Ok Oh Míralo Reproducción de diagnóstico adicional Oh Mira, 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 mira Mira, mira, he cerrado todo esto No sé si ha sido peor o Espero que no haya sido peor Mira, oh, oh, qué bueno Pues lo he hecho inconscientemente Qué bueno Pues esto lo he hecho inconscientemente Tengo que reubicarme No sé dónde estoy ¿Dónde estoy, tío? De verdad, no sé dónde estoy ¿Dónde estoy? Estoy bastante... Uy Uy Sí, pero el problema es que No sé dónde coño estoy Ah Fuck Puede que esté bastante jodido, eh No lo digo en broma Porque no sé dónde estoy Y lleva su colope encima ¿Dónde estoy? Una mesa de billar No sé dónde estoy Estoy perdido Ah, mira, esto es donde antes Vaya A lo mejor si le doy a esto Baja lo que sería Esto es un atajo que ha abierto Sí, me acabo de dar cuenta, sí Uh Curioso Bastante curioso, además Uy Bastante curioso Curioso, curioso Madre mía Qué casa más rara, tío Te lo juro, eh Vaya casa ¿Dónde estoy yendo exactamente, tío? Están solados ahí abajo No sé dónde estoy yendo, de verdad Fuera de las paredes Solo hay frío y tristeza, ¿verdad? Hola Vale, vale, aquí nada ¿Estás ahí? Ay Sócolo Hay que bajar aquí Lo digo porque Estoy yendo un poquito Como quien dice la cosa Un poco Madre mía Vaya hostia Le acabo de meter a Sócolo No sé dónde estoy yendo, de verdad Estoy yendo un poquito así al tuntún No me jodas Vale, me dejo un momento a Sócolo aquí Vale Mira qué rápido Acabamos con el problema Un talismán Gracias a Dios No sé para qué Pero bueno Ya tengo un talismán Vale No sé dónde tengo que ir, tío De verdad, estoy bastante No sé Confuso no es la palabra Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha muerto? ¿Qué ha pasado? Espero que me haya guardado donde la runa Pero por qué Si le he soltado un momento Ni lo he lanzado ni nada Lo he soltado un segundito Le hago a la F ¿Por qué? No me hagas No me hagas esto, por favor Parece que vamos Que hay que ir por aquí Sí o sí Pero es que no sé A lo mejor es que había que ir Por ahí Soy gilipollas Uy, cuidado No Esto es otra cosa Vale Recupero la esta Yo creo que estoy yendo Por el camino correcto Creo A ver Vamos a hacer todo esto rápido Pero qué rabia, chaval Me da mucha rabia Pero mucha además ¿Esto qué es? Vale Tiramos de la palanca Hostia, qué rabia, tío Te lo juro Estoy bastante confundido No sé qué hacer Estoy muy, muy confundido Madre mía ¿Pero qué es esto? ¿Qué casa de los horrores es esta, tío? Oye Ahí estamos Voy a ver si por aquí Lo que pueda realmente utilizar O si directamente A ver Corazón en mano Moneda Joder Sokolov, compañero ¿Te pegas unas hostias? Le tiro contra el ventilador A ver qué pasa A ver Madre mía, tío Sokolov se muere Pero eso ya desde el primer juego En el primer juego Igual En el primer juego Lo dejaba caer contra las cosas Y moría O sea que No es nuevo para mí A ver No te mueras No te mueras, por favor A ver, quédate ahí Sokolov Pues que le tiras con todas las ganas ¿Sabes? Puta, eh, Meli A ver Pillo esto Fabricación de efectuosos Imagino que será para los androides Pero bueno Todo a su debido tiempo A ver, Sokolov Te vas a quedar aquí un momento No, tengo un Sokolov bastante dormido A ver, qué pasa por aquí Abro el ascensor Vuelvo a bajar al ascensor ¿Y qué? ¿Ahora qué hago? Acabo de volver otra vez a... Al principio Pues nada, pues En realidad me acabarás enseñando Ampliando mis estudios Espero que no vea Sokolov Tarnaca necesita un local de peleas de perros Como los de la época de mi padre Vale Me da juego un poco, pero bueno Ha rentado Ahí estamos Madre mía Es la primera vez que hago un asesinato rápido O que me sale bien, al menos Vale A ver Encima he tenido que hacerlo así Porque mira quién está aquí, ¿sabes? Por su libertad Le he visto de reojo Ha sido como No, tengo que hacerlo desde que haga ruido Eh... Hostia, no sé por dónde ir, tío Estoy bastante confundido A ver, Sokolov Compañero Un payaso va Se está pegando el cabrón Vale Eso está desactivado Lo que no entiendo Es como no me han visto los guardias Pero bueno Ey Mis cojones Hola Pero es muy bien Has de saber que en tus últimos instantes Joder, tío No No No, no, no No, no El auténtico bináculo de la invención Vale, estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Que os follen Que os follen Que os follen Mierda Estoy en un callejón sin salida No Inequivoco Me cago en tu puta madre Rápido, cambio de sala Oh, Dios Le acabo de hacer la de... Vamos La envolvente La acabo de hacer Ya estás muy cerca No recuerdo a nadie Que haya llegado tan lejos Oh, Dios mío Me he sentido presionado Durante un segundo Lo digo muy en serio Vale ¿Has encontrado mi dormitorio? Aunque confieso que el sueño me es esquivo Mi mente no para de dar vueltas ¿Por qué no te callas, tío? Porque hay una foto de mi... De lo que parece ser mi madrastro aquí Vale, a ver Voy a admitir una cosa Si no me gusta Así que nos vamos de aquí ¿Por qué he soltado a Sokolov? ¿Alguien me lo explica? Cuando lo que quería Era accionar la palanca A ver ¿Dónde está el... Ah, vale Hay que pasar rápido Hostia puta Vale, a ver No me jodas Estoy en el peor sitio de todos Genial Gracias por indicarme el juego Porque ese es el arco volteco Que se desactiva desde el cuarto de este señor Que es para allá Y para allá está la androida ¿Se irá la androida? Sokolov, de verdad Como te sigas cayendo Cuando le doy a accionar la palanca Te juro que te revienta balazos Todos los movimientos están conectados Todo tiene su propósito Todo está unido Ya lo... Vale Creo que no está el robot Vale Pistola en mano No tengo munición Al fin, majestad Me has encontrado Sabes que eres la segunda persona En pisar esta sala El laboratorio más sofisticado De la ciudad No me jodas Mierda No, no, no ¿Dónde está Sokolov? Vale, quédate ahí, Sokolov Así me gusta Quédate ahí ¿Qué es esa cosa? No, mierda Quiero subir ahí arriba ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué he muerto? ¿Por qué he muerto de golpe? O sea ¿Matan de golpe estos robots? O sea No entiendo nada A ver Lo que voy a hacer Si me deja volver a entrar en esa sala Entro Dejo a Sokolov en una esquina E investigo la sala Espero que desactiven los droides No sé cómo Pararles Si os soy sincero Mierda, en serio En serio Me tengo que repetir todo esto A ver Por si acaso A tomar por culo Vale Con un poco de suerte No activo a este robot Con un poco de suerte A ver si ocurre de verdad Puedo poner eso Pero no sé para qué es usarlo O sea No sé para qué usar Me llevo esto Mejor voy a ir despacio ¿Por qué no? Madre mía Tienes que ver la cara Que tengo en estos momentos No porque yo soy especial Realmente lo que siento es rabia Pero Usted lo suyo Ay la runa Mira la runa Mira la runa Mira la runa ¿Esto es una runa? No Es un taisman No, ¿qué es esto? Pensaba que era un taisman A ver Abro la puerta Estoy por dejar a Sokolov aquí Para que no sea un estorbo ¿Hay munición de algún tipo para recuperar? Yo que sé Mira Una mina aturdidora No, pero aturdidora no Fuck No hay munición ni nada Es que creo que no tengo mucha munición Tengo incendiarias Cuatro balas Minas Pero es que no tengo como para vencer a dos robots Tío No tengo nada para vencer a dos robots Me cago en la reconcha de Alora A ver Debería llevar a Sokolov al vagón Ese es el objetivo principal Pero vamos a dejar a Sokolov aquí temporalmente Y voy a por este cabrón Vale No hay más atención de los robots Cuidado ¿Cómo le mato, tío? No veo ningún sitio por donde subir Tampoco puedo dispararle Porque no tengo Una clara visión de él ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿Creéis que le puedo dar desde aquí? ¿Me la juego? Espera Me la voy a jugar Ojo, eh No me jod... Ah Vale Creo que hay que apuntar un poquito más para abajo Vale La cabeza no es donde está la Diana Sino un poquito más para abajo Sí, gilipollas, tío Hay unas escaleras Pero no voy a subir por las escaleras Es que es jugársela mucho Creo que le... Creo que con el daño que tengo Debería poder matarle Míralo No te muevas ¿No ha muerto? Vale Vale Ojo Toma, gilipollas A tomar por culo Adiós Gracias He quedado por Sokolov El problema es que los androides ahora están abajo Si suena esto es que hay una búsqueda en curso Estado general de la detección La máquina sigue buscando Hola ¿Qué tal? Esto no es lo que yo quería hacer Hola Apartaos de mí Apartaos de mí Apartaos de mí Activo esto Apartaos de mí Estoy armada Y puede que a la mujer en esos días del mes Alejaos de mí No Descarga de leches Cómeme los huevos 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 ¿Por qué no corro? ¿Por qué no corro? Alguien me explica por qué no Voy a matar a Sokolov al final Alguien me explica por qué no puedo correr Joder Joder Sokolov Adelgaza hijo de No, no, no Oh, oh Que os follen Que os follen gilipollas Oh, Dios mío De verdad Gracias No me jodas Tenía que haber ido al bajo, ¿verdad? No me di No, voy a morir Voy a morir por gilipollas No me lo puedo creer Con lo bien que la había hecho, tío La había hecho súper bien Vale, pues Le vamos a matar Oh, hay un ascensor No, sabía, tío Que se podía subir un ascensor Subo un ascensor Y le pego un flechazo, ¿vale? Lo probamos A ver qué tal Aunque a lo mejor no le matamos Con toda la vida que tiene O sea, le pego un flechazo Vale, que se pierde daño A distancia se pierde daño Pero... No sé Uy, cago aquí Se aguarda la partida aquí Hola Activo descarga electrostática No Reproducción para perfil de delincuente Eh, hola Buenos días Hostia Corre, 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 corre Se ha abierto el ascensor No No, no Mierda Es que Hostia Están separados los brazos ¿Lo habéis visto? No están juntos Hostia, ¿cómo lo hago, tío? Encima me ha hecho el punto de control Me la he hecho horrible O sea, tengo que bajar Pegando un salto de la hostia Por cierto A lo mejor puedo coger el ascensor Si lo hago bien El ascensor está ahí Y el gobot va a girar para allá Con un poco de suerte Puede mirar del lances por detrás Así que con cuidado Vale Voy a dejar esto en el piso Aquí Voy a por Sokolov Y lo metemos corriendo ¿Vale? Lo metemos corriendo Y bajamos Al Uno Hostia, lo que no sé Es cómo voy a esquivar A los guardias, tío Hostia, ¿el robot que estaba aquí abajo? ¿Dónde está? Se ha pirado Vale Acciono esto Madre mía, tío Que mal lo estoy pasando De verdad Vale Sokolov, compañeros Espero que te estés pegando Una sista de puta madre Porque luego lo vamos a pasar tú y yo fatal Verás Apuesto Podría ir al menos uno Pero si ya me han dejado esto Listo para irme Me piro Vale, vámonos Oh, Dios mío De verdad No corras Ve normal Porque a lo mejor Con un Vamos Hay androides en la entrada Eso va a ser una mierda Que te cagas Ojalá hubiera otra salida Que no fuera por Donde hemos venido antes Pero parece que no la hay Mierda A ver Los robots siguen ahí Tengo que encontrar una forma De poder apartarlos Y creo que se me ha ocurrido Como Me quedan flechas Pero De las otras Mierda Joder Madre mía Soy robot Pero seguís siendo gilipollas No No me hagas eso Mierda Esta reproducción Indica detección Sin certeza Pues espero que siga Sin certeza Es que me estoy quedando Sin munición No Mierda Ahora que ya han detectado Una vez No van a moverse No me jodas Es que ese es de la puerta Que me va a dar por culo ¿Cómo hago yo esto? Vale Cuidado Me va a joder Me va a joder La otra máquina La que está aquí Hola Uff Vámonos Oh dios Sokolov se viene conmigo Pregunto Dime que si por favor Dime que Sokolov se viene conmigo Porque no me apetece Para nada Volver a entrar ahí dentro Con todos los robots Los robots son Mierda Los robots son basura Asquerosos Mierda La caca Black Mala idea ¿En que momento dije Jugar a edisono de 2? Dios De verdad Que muerte Que mal lo estoy pasando Ir al barrio Bajo venta Ir al barrio Llegué en la mansión ¿Cuál era? ¿Donde hay que ir? No sé ¿Donde hay que ir? ¿Era el de alto O era el de bajo? Vamos al de alto A ver si era el de alto Porque el de bajo Imagino que es donde Están toda la gente muerta Madre mía Timo, hemos escapado aquí Pero duras penas ¿Sabes? Ah, pues no Era aquí Vaya, que cagada Vale Voy a guardar las armas No Vale No sé por qué Cuando ha salido del vagón Con la espada Y la ballesta en la mano Me ha recordado La escena de De Esta ¿Cómo se llama? De la De la Wonder Woman Cuando sale de De comprarse un vestido Con el escudo y la espada No sé por qué Me ha recordado igual Tío, así como Venga Al ataque Hostia Que rabia, tío Sokolos, por favor Despierta La montaña rusa El Terra Mítica Me cago, eh Que mal lo he pasado Con los Gobots Tres capítulos Tío Tres malditos capítulos Con Gobots Oye, Soko ¿Te despiertas o qué? Que la verdad No me siento muy cómodo Hablando solo Espero que no haya gente Aquí y peleemos Porque la verdad No me apetece nada Espero que esto Ahora esté limpio Fuck No me jodas Todavía hay gente muerta Por cierto Delante del episodio Míralo Esto seguirá Configurado Hostia No me jodas ¿Qué está ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes? Hostia Que sois como las No me jodas Que sois como los No No, tío ¿Pero qué son? ¿Qué son? Son como los No sé cómo decirlo Son como los Los ¿Cómo se llama? Los de la banda esta De la serie anterior No me acuerdo Los que seguían al tío Que mató a la verdad Empeatriz Me dan mal rollo ¿Cómo hago que se vayan? ¿Puedo hacer que se vayan? No quiero que estén ahí Me quiero ir A lo mejor Es verdad Me puedo ir por la parte De atrás Sin que me vean Vale, vámonos Porque he ido por la parte De delante Como un puto loco Pero si vamos por la parte De... Mierda Espera Espera Vamos por la parte De atrás Vale Vámonos corriendo Hostia, un huevo de cadáveres ¿No? Vale Vámonos No me dejan en paz Tío Que solo quiero llevar A Sokolov a buen puerto Tío Me cago en ¿Te imaginarías Que me detectaran Por usar los poderes Del forastero? Uff Mierda Tiento la calle Ese día Tío Que esto no es un asalto ¿Vale? Pero Quiero usar esa palabra Aquí porque me da la gana Me gustaría Reabastecerme Tío Estoy sin munición Y sin nada Voy a dejar a Sokolov aquí Y Vale Voy a dejar a Sokolov ahí Y voy a ir un momento Aquí Madre mía, siguen aullando Tío Que putos guarros Hola Estoy en la mierda ¿Qué tal? ¿Cuánto me queda de...? Uy Perdóname No quería hacer esto A ver Los esquemas he encontrado Desbloquean dos nuevas mejoras Afecta brevemente A los soldados mecánicos Las cosas estaban mejor Hace una década Ah, vale Pues la verdad es que sí Veamos Tengo esquemas para Cuidado No me jodas Tengo muy poco dinero Vale Pues voy a comprar Hay que comprar pirotes Pistola para matar a la bruja Porque todo el mundo lo sabe Todo buen cazador de brujas Sabe que Vamos Que Las balas matan brujas Las purifican Sí, todos los días pienso en ti ¿Me pones palote? Vale, vamos Para arriba Con un poco de suerte Sokolov no se habrá movido Madre mía, Sokolov No sé ni como Aún nos han pillado Por tu culpa A ver Viene de frente Viene de frente Vamos a ocultarnos Temporalmente Hasta que se vaya Porque Miradlo Vale, se va Ok Avancemos ¿Eh? ¿Cómo se ha percatado De que yo estoy aquí, tío? Hola A ver Espérate Venir, venir Hola Ven, ven Hola A tomar por culo Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto no me gusta Voy a echar un vistazo Hola Ven aquí Hostia Esa tiene sangre en las manos No me gusta nada Vale, van súper lento Los proyectiles Cuidado con Sokolov Que no quiero darle Au Garras felinas Toma, garras felinas ¿Qué te parece mi escopeta? Eso sí que son unas garras felinas, eh A que pican Cerda Espero que me recuerdes Cuando te duela la cabeza Todos los días Porque no creo que hayas muerto O esto va a doler, Sokolov Dios, de verdad Qué asco Vámonos de aquí corriendo Vamos, Sokolov Venga, vamos Culo gordo Bien, joder Megan Foster No veas cómo te quiero Vámonos de aquí Lo lograste ¿Cómo está? Pues fatal Vámonos de aquí Está débil Y herido Pero se recuperará No pensaba que fuera posible Tendrás una historia que contar Pues sí La oiré en el barco Madre mía Estos dos sean temas muy fuertes, ¿no? Aunque el Sokolov Mira, el Sokolov está temblando ahí El glitch Y... No, pero Madre mía Estos parece que sean muy fuertes, ¿no? Pero la diferencia de edad es muy bestia, ¿no? O sea Sokolov tendrá ya Unos cuarenta y pico años Y está bien llegar a los treinta Pero bueno El amor es ciego Mi abuelo y mi abuela se llevan diez años Eh... Sí, vamos al barco No quiero No quiero volver a este lugar de mierda Madre mía Somos letales, tío ¿Pero qué es esto? O sea, no sé Cuerpo detectado siete Detecciones veintitrés Madre mía, chaval He matado treinta y nueve enemigos de treinta y nueve Creo que no deja a nadie con vida Creo Creo Madre mía, chaval ¿Qué es esto? Estamos behind the musgo Vale Ufff Madre mía Me quiero tirar los pelos después de estar en esa mierda de mansión Pero bueno Vamos a dejarlo justo aquí Espero que os haya gustado el episodio La verdad es que yo lo he pasado fatal Y he muerto un montón de veces Por ser un capullo Igual que en todos los capítulos Muero un montón Bueno, espero que os riáis Y apoyéis esta gran serie Así que lo he dicho Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis cómo apoyarlo Podéis apoyarlo con un like Podéis compartirlo con la gente Que queréis que os haya gustado el contenido E incluso podéis suscribiros Ya que ya sabéis Es gratis Y no os obligo a ello Así que lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Que la fuerza os acompañe a todos Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!